Dinos tu nombre, papi chulo. Jatoful boyfriend. Juego de citas con palomas. ¿Qué dices? Con palomas. Y hay calvos. Aquí a la gente le gustan los calvos. ¿Qué paloma nos gustará más? Bienvenido al... ¿Cómo se lee esto? Pigeonation. Porque pigeon es paloma, ¿no? Me suena por Pokémon. Nat. Introduzca su apellido. Calva. No, clava no. Calva. Nat Calva, correcto, sí. Uh, mira en qué... Mejor que mi instituto, tío. El instituto Pigeonation. Una escuela con muchas asignaturas e instalaciones. Hace un año que dejé atrás mi vida y entré por esta puerta. Diría que esta escuela es conocida por un pequeño detalle. Esta escuela es el mejor sitio para los pájaros con talento de Japón. No, de todo el mundo. Los pájaros que quieren estudiar arte, ciencia o deporte vienen aquí. Los profesores y los estudiantes son pájaros de todo tipo y de todas partes. O sea, que nosotros también somos un momento de eclipse. Tiene su lore esto. Y de todas partes. A veces me preguntan por qué he venido. Pues no soy un pájaro. Ah, yo no soy un pájaro. Ala, ala, tú. Esto se pone más chungo, ¿eh? La paloma es un espía de Estados Unidos. Uh. Es una historia muy larga. Nunca te he visto correr tanto. Bueno. Ryouta. Normalmente ya estás lista hace una hora. Me encanta porque esto es una foto. Y el resto dibujado. Furro. Sí, es el momento furro. Este momento le gusta al Benti. ¿Te has dormido? Sí. Pensando en vos. Uh. No, pero no me gusta. Tiene pinta de ser el pringao del anime. Está bien, pero muy bien. No, no, no. Mira, mira. Mira el aspecto humano del Notas. Esta paloma es Caguara Ryouta. Somos amigos desde que salió del huevo. Desde que salió del huevo. Todos salimos de huevo, señores. No os escandalicéis, ¿eh? Este juego es más 18. ¿Cómo? Es un poco travieso. Pero es muy amable y responsable. Hoy. Ah, es un amigo de la infancia. Bueno, bueno. Entonces, este es colega nuestro. Este es amigo, pero nada de cosas raras, ¿eh? Tiene que cazar el desayuno. No, no puedo relajarme si no como un poco de carne. Ser cazadora y recolectora parece duro. No me importaría hacerte el desayuno, ¿sabes? Ah, no sé. Quizás te lo recuerde cuando esté pasando hambre. Gracias, Ryouta. Ryouta. ¿Esto qué es la fecha? Hola, campana. Venga, tenemos que darnos prisa. Sep, no es buena idea llegar tarde el primer día. Y así Ryouta me arrastró hacia la escuela. Con el pico. Hoy empieza el semestre. Me pregunto qué tercera. Eso suena muy mal en realidad para vosotros, lo del pico. Y ahí viene la mamaluchona por mí. El año pasado me costó adaptarme. Mejor será recuperar el tiempo perdido. Te arrastro con el pico. Picando por todos lados. Primer semestre. Tenemos que estudiar, Dios mío. Creo que nuestra aula es la 2, 3. Ryouta y yo estamos en la misma clase otra vez. Caras nuevas, caras conocidas. Me emociona al mirar a todos los pájaros. Espero que nos llevemos bien por los momentos felices. Oh, ya está aquí el profesor. De locos. Buenos días, pajaritos. Ah, soy Nanaki Katsuaki. Parece que soy vuestro profesor. Eso parece. Doy mates. ¡No! Física, no. Y alguna otra asignatura. Todos con mates, seguro. Z, Z, Z. Señor despierte, estamos en clase. Duerme con los ojos abiertos. Bien emporrado. Le gustan los zumitos. Esta codorniz es Nanaki Katsuaki. Es conocido por ser soporífero. Había oído los rumores, pero eso no me lo esperaba. Parece que es un matemático muy importante. Supongo que las apariencias engañan. Bueno, también podemos liarnos con el profesor. ¡Qué ilegal! Para darnos clases particulares, ¿no? Por favor. Ah, perdón. No hace mucho calor aquí. Por cierto, tenemos un estudiante de intercambio. Por favor, preséntate. Shiro gane. Shiro. ¡Hala, tú! Sakuya. Oye, tú, pero este es ahí. Está empetado. ¿Para qué? No tengo intención de relacionarme con el populacho. Estoy aquí contra mi voluntad. ¿El palomo? Bueno, pues eso. Ey, ey, ey. No vale. Pero no quiere presentarse. No podemos dejar que rompa las normas. Las normas. El sistema se derrumbará y nos volveremos todos unos inconformistas. Igual que este chat. Aquí somos todos anárquicos. Ese es el que os gusta, ¿no? ¿Cómo os conozco? ¿Cómo se nota? Con los calvos y todo. Por cierto, voy a poner esto. Bueno, ahora que lo dices, ¿podrías decir tu nombre por lo menos? Dinos, dinos tu nombre, papi chulo. Shirogane, level Sakuya. Uy, pero tú eres de la realeza, ¿no? Este es el papi chulo que os gusta a vosotros. Parece que esta paloma blanca es Sakuya. Sus plumas son la envidia de todos. Es un creído, pero nunca es fácil ser el nuevo. Espero que acabemos siendo amigos. Sakuya se sienta mirándonos a Ryota y a mí con furia. Un pajarito me dice que pronto tendremos problemas. Es hora de comer, me está pasando el día tan rápido. Eso me recuerda que he tenido libros de la biblioteca durante todo el verano. Tengo que devolverlos. ¿Dónde está todo el mundo? Aparte del recepcionista, casi no hay nadie. ¿Alguien me mira? Me lo habría imaginado. Uy, este está un poco enfermo. O no, una tórtola me mira sentada en un rincón oscuro. Las tórtolas son escasas en Japón, pero hay muchas en América. Ah, ¿necesitas algo? Nageki ha desviado su mirada. Uh, le ponemos nervioso. No, la verdad. Estoy segura de que me miraba, no hay nadie más. ¿Seguro? Sí, no me interesas. Uh. Pero los libros que llevas, sí. Mira hacia la mesa como diciendo, venga, devuélvelos. Oh, perdona. Son un poco gruesos y no pude acabarlos. ¿Has estado esperando todo el verano? No, vuelvo a dirigir su atención a su libro. Quizás está de mal humor. Me llamo Calvana. Soy el segundo y tú. No mames, Natalia, el nombre que te has puesto. ¿Eres? ¿Nageki? Fujishiro. Fujishiro Nageki. De primero. Uy. Eh, no hay muchas tótolas en Japón. Quizás su voz es así, pero parece triste. Déjame solo. Es el depresivo aburrido. Vuelvo a leer su libro. He entendido, perdón por molestarte. Pues nada. No hago más que conocer gente depresiva, mi vida. Yo también lo soy. Ahora que ya he devuelto los libros, volveré a clase. Espera, ese no es... Uh, deberían haberte dicho que no te acercaras a mí. Uy, mamoneo. Venga ya, Sakuya. ¿Así tratas a tu hermano? Con lo que hemos pasado. ¿Mi hermano? Estás de broma. Nunca ha sido mi hermano. Por favor, no vuelvas a hablarme. No tengo tiempo para mestizos. Me voy. Uh, este va como Inuyashi el Seishomaru. Espera un momento. Yuya se llama. Supongo que no va a cambiar porque vayamos juntos a clase. No quería cotillear, pero esto se ha puesto interesante, la verdad. El pájaro más ligón y popular. Sakazaki Yuya. ¿Es el hermano de Sakuya? Me pregunta que ha venido eso. Ey. Pelén. Lo has oído todo, ¿no? Eres amiga de Sakuya. Lo siento. No pretendía meterme en vuestros asuntos, pero somos muy metiches. Ya lo sabíamos todos. Nos gusta el salseo. Eh, no te preocupes. Intento mantener mi imagen delante de vosotras, señoritas, pero eso no ha molado. Este es el monachón. Esta paloma blanca es Sakazaki Yuya, un pájaro de primera clase. Nunca he hablado con él, pero es famoso para bien o para mal en toda la escuela. Todos le conocen. Eres Nat, ¿verdad? Uh, me conoce. El senpai. Me conoce a mí. Conozco a todo el mundo. Además, eres la única humana. Destacas un poco. ¿Eres amiga de Sakuya? No exactamente. Nos conocimos esta mañana. Vamos juntos a clase. Eso es todo. No sabía que ese pájaro con delirios de aristócrata era tu hermano. Delirios de aristócrata. Es un aristócrata, la verdad. Lo lleva en la sangre. ¿Lo es? Es un pájaro complicado, así que buena suerte. Mon ami. Adiós. Pájaro noble. Nunca había oído lo de Yuya. Qué retorcido. A ver, tiene pinta. Un poco más despeluchado, pero... Ya hemos acabado. Pasad un buen día. Momento dramón. Bien. Pero es que este pájaro yo no me lo puedo... Es que parece que está tomalito. Eh... Señor, ¿dónde está Ryouta? Dijo que iba a la enfermería. Quizás deberías ir a verle. Se nos ha matado el amigo. Ahora que lo pienso, Ryouta siempre ha tenido un estómago delicado. Debería ir a la enfermería a ver qué tal está. Se nos muere el amigo. Primero el calvo, luego la paloma. Que hay problemas en este chat, eh. Perdón. ¿No hay nadie? No hay nadie tras las cortinas y el doctor tampoco está. Mi instinto no siente ninguna presencia. Aquí no hay nadie. Buah, también soy espiritista. ¿Ryouta? Nos responden. La enfermería está vacía. Qué raro se habría ido a casa. Me incomoda un poco estar aquí sola. Ahora que lo pienso, nunca había estado aquí. A diferencia de Ryouta, estoy sana. Vaya, tiene medicamentos de todo tipo. Tripolidina, Celecoxib, y Traconazol. ¿Para qué sirven? Drogas. ¿Quieres probarlo? Cuidado. Hostia, que paloma, ¿no? Mira qué miedo, qué ojo tiene. ¿Doctor? Te daré medicamentos de todo tipo, si quieres. Shu se llama. No, gracias. ¿No quiere drogar el señor? ¿Uy? Uy, esa mirada. Esa es la mirada que me gusta. Mirada calvo. Esta perdiz es Iwamine Shu, el doctor de la escuela. Da un poco de mal rollo y tiene una mala reputación. Todo el mundo sabe que hablar con él puede darte si... Diacosis, aspergilosis o cosas peores. Y ni siquiera le he oído entrar. Un doctor Nija. Es Nija. No pareces tener motivo para estar aquí. ¿Necesitas algo? He oído que Ryouta Kawara de la clase 23 estaba aquí. ¿Él? ¿Ya se ha ido? Oh. Oh. ¿Por qué no me fue a buscar antes de irse? Perdón por molestar. Ya me voy. Si no vaya a ser que nos vaya a drogar de camino... ¿Que nos vamos? Ah, por fin salgo de la cueva del diablo. Ryouta ya se ha ido. ¿Qué hago? Oh. El año pasado olvidé unirme a un club. Echaré un vistazo a mis opciones. Hay clubes para béisbol, fútbol, atletismo, kendo, migración, observación de aves... ¿No había otro? Bueno, me apuntaré a atletismo. Se me daba bien correr y ver a los pájaros dando saltitos es entretenido. Creo que su sala está en la planta baja, en el lateral. Una paloma blanca está teniendo un arrebato. ¡Curru! Ese pudin es inadmisible. ¡Curru-cú! No lo quiero, es una mentira, una vil imitación. ¿Esto qué es? Está saltando encima de lo que una vez fue pudin. ¡Ey! Pobre pudin. ¡Oh, Ko-san! Este... Su estado natural es ser una paloma. No lo parece, pero es una paloma blanca, creo. Bueno, lo parece un poco. O sea, es lo que sea súper activo. Ah, bueno. ¡Cú! Me han estafado. Traición. ¿Traición? ¡Curru! Me dijeron que si me apuntaba me darían pudin. ¡Curru! ¡Curru! Pero esto no es pudin. ¡Qué desprecio! Aquellos en los que confiaba me han apuñalado por la espalda. Está hecho papilla, pero bajo sus pies hay lo que parece ser un pudin normal y corriente. ¿Qué le pasa? ¡Curru! Déjate de bromas, chica. ¡Oko-san uso golpe de alas! Es muy efectivo. Bueno, pero es un Pokémon. ¡Curru! Se acordarán de mí. Que los despidan. Que los fusilen. ¡Cú! Debo entrenar para conseguir el pudin verdadero hasta otra. Se ha ido. Bueno, pero ¿qué tiene que ver el pudin con el atletismo? Y así acabó el primer día de mi segundo semestre en el Instituto Pijonation. ¡Cú! 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 ¡Cú!